En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Sucederá al fin de los tiempos que la montaña de la casa del Señor será afianzada sobre la cumbre de las montañas y se elevará por encima de las colinas. Todas las naciones afluirán hacia ella. Con sus espadas forjarán arados y podadoras con sus lanzas. No levantará la espada una nación contra otra, ni se adiestrarán más para la guerra. Palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Un poco frío, pero es bonito. Antes de hablar de lo que he dicho, quisiera llamar la atención a estos dos niños que han venido aquí hace un momento. Ellos no han pedido permiso. Ellos no han dicho, tengo miedo. Han venido aquí directamente. Así tenemos que ser nosotros con Dios. Ellos nos han dado el ejemplo de cómo tenemos que comportarnos con Dios, con el Señor. Ir adelante. Él nos espera siempre. Eso nos hace bien ver la confianza de estos niños que han sido ejemplo de nosotros. Y así tenemos que ser nosotros para acercarnos al Señor con libertad. Gracias. Hace tres días volví del viaje al reino de Bahrein, que yo no conocía, ¿verdad? Que no sabía cómo era ese reino. Deseo dar las gracias a todos aquellos que han acompañado esta visita con el apoyo de la oración. Y renovar mi reconocimiento a su majestad del rey, a las autoridades, a la iglesia local y a la población por la calurosa acogida. Y también quiero agradecer a los organizadores del viaje. Para hacer este viaje se hace un movimiento de gente. La Secretaría de Estado trabaja bastante para preparar los discursos, la logística, todo. Pero se mueven mucho los traductores. También el cuerpo de la gendarmería, que es buena. También el cuerpo de la Guardia Suiza. Un trabajo enorme a todos. A todos quisiera agradecer públicamente por todo aquello que hacen para que un viaje del Papa salga bien. Gracias. Resulta espontáneo preguntarse por qué el Papa quiso visitar este pequeño país de grandísima mayoría islámica. Hay otros países que necesitan la visita del Papa. Quisiera responder a través de tres palabras. Diálogo, encuentro y camino. Diálogo. La ocasión del viaje deseado desde hace tiempo fue ofrecida por la invitación del rey a un foro sobre el diálogo entre Oriente y Occidente. Diálogo que sirve para descubrir la riqueza de quien pertenece a otras gentes, a otras tradiciones, a otros credos. Bahrein, un archipiélago formado por muchas islas, nos ha ayudado a entender que no se debe vivir aisladamente, sino acercándose. En Bahrein, que hay islas, se han acercado, no se han aislado. Lo exige la causa de la paz y el diálogo es el oxígeno de la paz. No se olviden de esto. El diálogo es el oxígeno de la paz, incluso de la paz doméstica. Si se ha hecho la guerra ahí, entre el esposo y la esposa, con el diálogo se puede ir adelante y buscar la paz. En la familia hay que dialogar. Hay que dialogar que hace bien y se cuida la paz. Hace casi 60 años, el Concilio Vaticano II, hablando de la construcción del edificio de la paz, afirmaba que tal obra exige de los hombres, con toda certeza, que amplíen su mente más allá de las fronteras y de su propia nación. Renuncien al egoísmo nacional y a toda ambición de dominar a otras naciones. Alimentando un profundo respeto por toda la humanidad que corría allá, hacia una mayor unidad. Esto lo dice el Concilio. En Bahrein sentí esta necesidad y decía que en todo el mundo los responsables religiosos y civiles sepan mirar más allá de los propios confines, de las propias comunidades, para cuidar del conjunto. Solo así se pueden afrontar ciertos temas universales, como por ejemplo, el olvido de Dios, la tragedia del hambre, la custodia de la creación, la paz. Todos juntos se piensa así. En este sentido, el foro del diálogo titulado Oriente y Occidente por la convivencia humana, este era el título. Oriente y Occidente para la convivencia humana, exhortó a elegir el camino del encuentro y a rechazar el del enfrentamiento. ¿Cuánto lo necesitamos? ¿Cuánta necesidad tenemos de encontrarnos? Pienso en la insensata, loca guerra de la cual es víctima la martirizada Ucrania y en tantos otros conflictos que nunca se resolverán a través de la infantil lógica de las armas, sino solo con la fuerza mansa de diálogo. Ucrania es martirizada. Pensemos en aquellas guerras desde hace años, en Siria desde hace 10 años. Pensemos, pensemos, pensemos en Siria, pensemos en Yemen, pensemos en el Myanmar, pensemos en otros países. Ahora está cerca Ucrania, pero ¿qué hacen las guerras? Destruyen, destruyen la humanidad, destruyen todo. Los conflictos no se resuelven con la guerra. Tenemos a los dos niños valientes de hoy. Pero no puede haber diálogo sin una segunda palabra, encuentro. La primera palabra diálogo, la segunda palabra encuentro. En Bahrein nos hemos encontrado y muchas veces he sentido emerger el deseo que entre cristianos y musulmanes los encuentros aumenten, que se construyan relaciones más fuertes, que se preocupen más los unos de los otros. En Bahrein, como se hace en Oriente, las personas se llevan la mano al corazón cuando saludan a alguien. Saluden y hacen así, se tocan el corazón. Yo también lo hice para dar espacio dentro de mí a quien encontraba, porque sin acogida el diálogo queda vacío, aparente. Permanece como una cuestión de ideas y no de realidad. Entre los muchos encuentros, pienso en el que el encuentro con el querido hermano, el gran imán de Al-Azhar, un querido hermano, y con los jóvenes de la Escuela del Sagrado Corazón, estudiantes que nos han dado una gran enseñanza, estudian juntos, cristianos y musulmanes, y de jóvenes, desde adolescentes, de niños, es necesario conocerse para que el encuentro fraterno prevalezca a las divisiones ideológicas. Y aquí quiero agradecer a la Escuela del Sagrado Corazón, agradecer a Sor Rosalind, que lleva adelante esta escuela muy bien, y a los jóvenes que han participado en los discursos, en la oración, en el baile, en el canto. Los recuerdo mucho, muchas gracias. Pero también los ancianos han ofrecido un testimonio de sabiduría fraterna. Pienso en el encuentro con el Consejo Musulmán de Ancianos, una organización internacional nacida hace pocos años, que promueve buenas relaciones entre las comunidades islámicas, en nombre del respeto, de la moderación y de la paz, oponiéndose al integralismo y a la violencia. Así llegamos a la tercera palabra, camino. Les recuerdo las tres palabras con las cuales yo quisiera resumir esto, y la tercera palabra es camino. El viaje en Bahrein no va visto como un episodio isolado. El viaje en Bahrein no hay que verlo como un episodio aislado. Forma parte de un recorrido inaugurado por San Juan Pablo II cuando viajó a Marruecos. Así la primera visita de un Papa a Bahrein ha representado un nuevo paso en el camino entre creyentes cristianos y musulmanes. No para confundirnos o aguar la fe, sino para construir. El diálogo no hace agua, sino para construir alianzas fraternas en el nombre del Padre Abraham, que fue peregrino en la tierra bajo la mirada misericordiosa del único Dios del cielo, Dios de la paz. Por eso el lema del viaje era, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. ¿Por qué digo que el diálogo no hace agua a la fe? Porque para dialogar se tiene que tener identidad propia. Se tiene que partir de la propia identidad. Si tú no tienes identidad, no puedes dialogar, porque sabes que es una cosa que no entiendes qué cosa es. Por eso, para que siempre un diálogo sea bueno, se tiene que empezar de la propia identidad, conscientes de esa identidad, y así se puede dialogar. Diálogo, encuentro y camino en Bahrein Diálogo, encuentro y camino en Bahrein se han realizado también entre los cristianos. Por ejemplo, el primer encuentro, de hecho fue ecuménico, de oración por la paz con el querido patriarca y hermano Bartolomé y con los hermanos y hermanas de varias confesiones y ritos. Tuvo lugar en la catedral dedicada a Nuestra Señora de Arabia, cuya estructura evoca una tienda, esa en la que, según la Biblia, Dios encontraba a Moisés en el desierto a lo largo del camino. Los hermanos y las hermanas en la fe que he encontrado en Bahrein viven realmente en camino. La mayor parte son trabajadores inmigrantes que lejos de casa encontraron sus raíces en un pueblo de Dios y su familia, en la gran familia de la iglesia. Es bello ver a estos migrantes filipinos de India y de otras partes, cristianos que se reúnen y que se sostienen en la fe. Ellos van adelante con alegría, con certeza de que Dios no decepciona. Luego he encontrado a los pastores, a los consagrados, a las consagradas, a los agentes pastorales en una festiva y conmovedora misa celebrada en el estadio con muchos fieles procedentes también de otros países del Golfo. Les llevé a ellos el afecto de toda la iglesia. Este ha sido el viaje y hoy quisiera transmitirlos a ustedes su alegría genuina, sencilla y hermosa. Encontrándonos y rezando juntos, nos hemos sentido un corazón solo y unánima sola. Pensando en su camino, en su experiencia cotidiana de diálogo, sintámonos todos llamados a ampliar los horizontes. Por favor, un corazón dilatado, no un corazón cerrado, duro. Abran sus corazones. Somos todos hermanos. Que esta fraternidad humana vaya más adelante. Dilatar el horizonte y abrirnos y ampliar a los intereses. Dedicarnos al conocimiento de los otros. Si tú te dedicas al conocimiento del otro, jamás serás amenazado. Pero si tú tienes miedo del otro, tú mismo eres la amenaza. El camino de la fraternidad y de la paz para proceder necesita de todos y de cada uno. Yo doy la mano, pero si la otra parte no me da la mano, no acepta, no sirve. Que la Virgen nos ayude en este camino. Gracias. Gracias. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participamos en esta audiencia, deseamos manifestarle cordialmente nuestros sentimientos de filial afecto que acompañamos con fervientes oraciones por sus intenciones como pastor de toda la iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hace tres días regresé del viaje del reino de Bahrein que tuvo como lema Pasa en la tierra a los hombres de buena voluntad. Agradezco nuevamente a Su Majestad el Rey, a las demás autoridades y a la población su generosa hospitalidad. Podríamos resumir este viaje en tres palabras. Diálogo, encuentro y camino. El Foro para el Diálogo Oriente-Occidente por la Convivencia Humana fue una oportunidad para revalorizar el diálogo como oxígeno de la paz que nos ayuda a acercarnos, a aprender, convivir y rechazar la locura de la guerra. También destaco los encuentros que compartí tanto con los jóvenes que viven la unidad en la diversidad como con los ancianos que dan testimonio de sabiduría y de trabajo en favor de la paz. Los cristianos y musulmanes hemos expresado el deseo de seguir caminando juntos bajo la mirada del único Dios del cielo. Además, cristianos de diversos ritos y confesiones rezamos en comunión, abriendo nuestros corazones a la esperanza. Y todo ello se culminó con la celebración de la Eucaristía. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que hay un montón de mexicanos. Bienvenidos. Los animo a que sigamos avanzando por el camino de la fraternidad y de la paz, abiertos al diálogo y al encuentro con los demás. Que María, nuestra Madre, nos acompañe en esta senda y nos ayude especialmente a compartir nuestra vida con los pobres, cuya jornada mundial celebraremos el próximo domingo. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. El sábado pasado en Meru, Kenia, ha sido beatificada Sor María Carola Chequín de la Congregación de las Religiosas de San José Benedicto Cotolengo, que murió en 1925 a la edad de 48 años, después de haber dado testimonio del Evangelio de la Caridad a las poblaciones africanas. Que su ejemplo de buena mujer y sabia sostenga a todos aquellos que trabajan por la difusión del reino de Dios. Un aplauso para la nueva Beata. Mi pensamiento se dirige ahora al pueblo de Chipre, que está en luto nacional por la desaparición de su beatitud, Crisóstomo II. Ha sido un pastor sabio, un hombre de diálogo y amante de la paz, que ha creado de promover la reconciliación entre las diferentes comunidades del país. Recuerdo con afecto agradable el encuentro fraterno que hemos tenido en Chipre durante mi visita del año pasado. Oremos por su descanso eterno de su alma. Dirijo un cordial bienvenido a los peregrinos de lengua italiana, en especial al saludo a la comunidad vocacional del seminario de Pordenone y su obispo, a la Escuela de Fútbol de Belante, la Asociación de Marinos de Taranto. Renuevo mi invitación a la oración por la martirizada Ucrania. Pidamos al Señor la paz para esta gente que sufre mucho y que sufre enormemente tanta crueldad, tanta crueldad por parte de los mercenarios que hacen la guerra. Mi pensamiento va al final como de costumbre a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. Hoy celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Junto con ella recordamos las iglesias en las cuales se recogen y se reúnen sus comunidades para celebrar los divinos misterios. Que la relación con su iglesia pueda ayudarlas a cada uno a caminar en alegría, en el servicio del Evangelio y en el ofrecimiento de la oración y en el compartir de la caridad. A todos mi bendición. Y ahora entonemos todos juntos la oración del Padre Nuestro en latín. 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Que el Señor Nombre sea bendito Nuestro auxilio viene en nombre del Señor Que hizo el cielo y la tierra Ahora recibamos toda la bendición del Dios Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias! Amén